¿Adivina qué alcancé a averiguar? Ajá, te apuesto que estuviste viendo un noticiero cachaco, ¿ah? Porque nadie te gana a ti en imitaciones, no, ni siquiera Shakira, oye. Oye, doña, qué bacano, lo mío también es la imitación. Yo me llamo, ¡uh! Ya, 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 la lata, la lata, que la vaina es seria. Oye, ¿pudiste averiguar algo de...? ¿Tu papá? ¿De mi papá? Sí, 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 averiguá que se dedicaba a la fabricación de hielo. No, 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 niña, yo te estoy diciendo que si pudiste averiguar algo de Danielita. ¿Y Daniela por qué? Sí, porque ¿cómo te parece que Daniela está desaparecida? ¿Es que no me veo o qué? Claro que la veo. Bueno, entonces, ¿me ve cara de tener plata? Pues, no. Entonces. Lo que pasa es que de todas formas me tiene que pagar, señor. No, por eso le estoy dando mi anillo como parte de pago, acéptelo. Es que esto no es ninguna casa de empeño. Ajá. Bueno, pues entonces no sé cómo vamos a hacer. ¿Qué quiere? Que le barra, le... ¿Qué? No tengo plata y punto. ¿Y entonces cómo hacemos? Pues no, ya, cóngala como quieras, no tengo. Yo pago a la señorita. Oye, tú no eres de por acá, ¿cierto? La primera vez que tengo por estos lados. Cuando yo llegué preguntando por ella al café internet, el señor me dijo, mírala ahí. Pero yo acerqué y ella ya no estaba ahí. Ella había viajado al Pelero hace rato. Bueno, ¿y tú? ¿Tú la buscaste? Doña, si yo quedé seco, fue de tanto buscarla. No, mío. Dios mío, lo que nos faltaba. Ya, lo que no entiendo es que se fue a hacer Daniela a ese pueblo, no joda. ¿Escaparse? ¿Cómo? Pues sí, digo, pues como ella quería comunicarse con sus amigas por internet, y como en la oportunidad no es internet, Fijo se lo fue a rebuscar por allá a otro pueblo, Eche. Bueno, entonces yo me voy para el otro pueblo a buscarla. Sí, yo voy contigo. ¿Cómo se hace para ir para ese pueblo? Bueno, eso depende. ¿De qué? Si quieren llegar completo, tendrían que salir mañana a primera hora, pero si no que quien haya llegado vuelto miércoles, podrían irse de una vez. ¿Pero que tú no quieres decir que irá para allá muy peligroso? Agarrá carretera para allá y acta ahora, doña, es un suicidio. Pero tranquila, que a Daniela no le va a pasar nada. ¿Así que es peligroso o no es peligroso? Bueno, peligroso sí es, pero yo la dejé recomendada. ¿Cómo? ¿Cómo? Antes de venirme para acá, yo llegué a la estación de policía y le dije al cabo a Payares que a Daniela se la había extraviado a ustedes. Payares que a Daniela se la había extraviado a ustedes. Bueno, maña, la niña está a salvo. Los que no estamos a salvo somos nosotros, porque donde al cabo le por empezar a preguntar, estamos machiados. Bueno, lo primero es que aparezca, ¿cierto? Y lo segundo, que se quede calladita. Ay, cuando Daniela aparezca, la voy a matar, la voy a matar. ¿Cómo nos hace esto? Es el colmo. No te preocupes que Daniela no es ninguna boda, al contrario. Es como una fiera. Y eso sí se lo toca abonar a tu mamá, que la enseñó divinamente. Ay, Matricio, si le pasa algo a la niña llamadora. No te preocupes, no le va a pasar nada. Todo va a estar bien. Vas a ver. Oiga, su merced, su amiga vive como lejos, ¿no? Si hubiéramos tenido el carro, hubiéramos llegado en cinco minutos. ¿Y eso? Y si hubiéramos tenido cueto, hubiéramos llegado como volador sin palo. Yo no sé ni para qué la traje. Con ese choque está haciendo delante de todo el mundo, qué vergüenza. Y esas fachas tan horripilantes. Debí dejarla chapoteando en altamar como una loca. Ay, si no sé, ¿por qué no me dejó? Yo feliz, en vez de venirme acá a oírla a quejarse. Ay, que el agua moja. Ay, que se me metió la arena por allá por la chancla. Y me está estripando la ampolla y el juanete. ¿Qué, qué, qué? No estoy acostumbrada a caminar con esos chagualos, carajo. Ah, pero a la hora sí está acostumbrada, ¿no? Sale, Ario, me hace el favor, me respeta. No sea igualada, carajo. Que no se le olvide nunca quién es usted y quién soy yo. Ay, su merced. Tranquila que no se me olvide. Si usted todos los días me lo restiega en la jeta. Y mucho cuidadito con ir a abrir esa bocota y mencionar algo delante de Lola del Risco. No le vaya a decir que nos venimos caminando porque quedó a pensar de mí. Que soy una avenida menos, que no tengo ni de qué caerme muerta. Ay, su merced. Así me hizo rir y atón que cree que es que es. La princesa la... La princesa la di, ya será. No, me aguanto una más de sus insolencias. Usted se queda aquí. Quietica, yo voy, saludo a Lola del Risco, le pido plata para la flota y usted se me va desapareciendo como pepa de guama. ¿Quedó claro o le hago un dibujito? Su merced, ¿será que me hace el dibujito? Es que no entendí. Porque primero me dice que me quede con la jeta callada y ahora me dice que me queda aquí afuera. Al fin, ¿qué? ¿Dentro o no dentro? ¡Que se cae aquí! ¡Arajo! Uy, te he dicho que no va a tenerte volver a verle esa cara. Cosa tan bien feliz. ¿Cómo estoy? Quietica. ¿Cómo es la brujo? Te digo que esa gente no tiene vergüenza. Sobre todo Lorenza. Primero que todo porque ella no debió dejar que su hija se casara con semejante sin vergüenza. Y en segundo lugar porque ella se escapó con ellos. Así que es igual de cómplice, ¿o no? Yo nunca confío en ella, te digo. La verdad, a mí ella nunca me inspiró con la jeta. Pero nadie... Ay, Lolita, ¿por qué? ¿No tienes idea el gusto que me da verte? Súper por eso. O sea, un fin total de estar acá, ¿no? Saludos, chicos. Aquí, Juana 5, tres cabezas 6. Registra que ya encontré a la señorita Cirila Ferio. Si sus familiares están ahí, diles que está fuera de peligro y que ya vamos en camino. Cambio. Claro, Checho, yo me lo tomo. A ver, o sea... Por Checho, ¿no? Muy buenas, señores. Está un hit total. Cirila. Ajá, dijo que todo estaba bien, ¿seguro? Ah, sí, tranquila, ese fue lo primero que me dijo mi cabo. Ajá, que le diera a ustedes que... Tranquilidad, que ya encontraron a la pelada, que ya vienen para acá. Ajá, te lo dije, te dije que no te preocuparas. Oye, que todo estaba bien. Mira, ¿y no te dijo alguna otra vaina? De cómo estaba, cómo la encontró, cómo... ¿Cómo así? ¿Cómo qué? ¿Para qué o qué? ¿Ah? No, digo ya, porque... Oye, las niñas tienen las piernas delicadas y no sé, el sol y la vaina y tal. Bueno, la verdad es que no me dijo nada. Bueno, mira, ¿y no crees que sería buena idea dejar ese radio prendido? Oye, como para saber por dónde viene y cuánto se demoran en llegar. ¿Qué será que no les pruebo acá como una gaseosita, un periquito bien bacano, así? No, no, no. No, sabes que sí, a mí, a mí dame una fría. Yo, Gaby, vea, ande, allí que te estoy en la gaseosita de Tiburcio, venga. Sí, ¿por qué no vas tú? Oye, porque te toca, tío, oye. No, yo estoy aquí atendiendo a los señores. Señor, pero ¿y qué tal? Ay, ¿usted no soy yo aquí? No, pero yo estoy aquí a hacerle esto de que sí. No, joda, pero tú sabes que... Ojalá, Danielita, no me dé por abrir la bocada, porque es que donde el cabo payares empieza a interrogar la carayista niña suelta. Mejor dicho, nos lleva a la que nos traje. Pero si es verdad, si quieres, revisa el cuaderno para que tú te des cuenta que hoy te toques a ti y yo fui la última vez. Bueno, miren, no hay necesidad de que peleen. Che, no, 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 que vaya. Yo mando a Pipe a que... Ay, estás muy bravito, ¿qué? Quítame esa carita, Pipe. No, es que yo pensé que tú y yo... Ay, que te iba a recompensar por lo de esta mañana. Pues si eso fue lo que me prometiste, Ursu. Pero si usted dice a ti que no, no seas tan bobito. ¿Entonces sí? Claro que sí. ¿Y en pavé? Anda, pero tiene que ser ya mismo. Che, pues es que pantieres tarde, Ursu. Está bien. Ay, ¿qué tal? Ursu, Eche. Ay, no te imaginas lo que viene más tarde. Es un premio así de grande. Así de grande. ¿Y qué? Yo me voy, ¿oíste? Gracias por criarme al nene. Y prepárate porque más tarde es... Ay, hasta me erizo. Todo más de pensarlo. Recuerda. Caral, ten. Este chino maricú dirimícuaro. Espera, ir. Espera, a ver, no agarro. Venga para acá. Y a mí no me vayas a salir con el cuento que no tienes nada que ver con lo que pasó con tu yerno. Porque ustedes los humaña están cortados todos por la misma tierra. Igual de pícaros. No, no, no confundas. Porque yo de humaña no tengo ni un pelo. Pero sí de ladrona. Ladrona. Yo nunca le he robado nada a nadie. El que armó todo este saperoco fue humaña, créanme. Sí, claro. Oye, y tú eres descarada, oportunista. Te vienes a arrimar aquí al árbol que más sombra te da que soy yo. No entiendo por qué me dices todo esto, Lolita. Lolita, nada, mi amor. A partir de hoy soy doña Dolores para ti. Y si crees que vas a venir a mi casa a limpiar tu nombre y a ensuciar mi vida, te equivocaste de cabo a rabo. ¿Sabes por qué? Porque conmigo no cuentas para nada. ¿Por qué me estás hablando así? No entiendo, Ala. ¿No entiendes? Sí, que tú no eres nada, Lorenza. Tú no eres nada ni nadie. Siempre se la traigo de café con leche. No llega ni a tinto. Eres más corroncha que cualquiera de la calle. Ladrona y estafadora. ¿Qué onda esta? Yo no soy una mujer decente que lo único que he hecho es pagar los platos rotos de las barrabasadas que hace humaña. Ay, no me digas. Pues quiero que sepas que hasta aquí llegaste, Lorenza Nieto. Porque yo te cierro inmediatamente las puertas de mi casa. Aquí no eres bienvenida. Ni en la casa de nadie acá, ¿verdad? No, no. Un momento, Lolita, por favor. Yo no voy a cahuetear a una sinvergüenza, a una estafadora, a una bandida en la cárcel que deberías estar. ¡No! ¡No, no, señora! ¡Para arriba y con la frente en alto! ¿Qué dijo? ¿Con la orientación de que no tiene aquí en la agenda? Repita a ver qué fue lo que dijo, a ver si tiene calzones para repetirlo. Y de una vez se escuche a su merced. Yo no voy a permitir que usted la trate mal. Y de una vez vaya montándola a ver cómo es que va haciendo. De una en una o en montonera. Lorenza, viniste a amenazarme en mi propia casa con la delincuencia. Sí, 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 sí. ¿Usted qué piensa? A ver, ¿qué va pues? Y oiga de una vez. Oiga de una vez lo que le digo. Yo soy capaz de dar en la jeta a todos ustedes y no les respeto. ¡Atrevida! ¡Atrevida! ¡Usted me la trate mal! Ya no tienes clase ni para buscar a la gente que te cuida. ¿Tal para cuál? Pero al fin de la casa, mi hijita, las burras se buscan para arrancar. ¡No, con razón, su merced! Ahora sí entiendo, ahora sí entiendo cómo está de bien, de acompañada. ¡Y una burramenta! ¡Atrevida! ¡Atrevida! Tú a la calle, que tú lárgate o que voy a llevar a la policía. ¡Vaya, llámela! No, 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 la policía no. Es que me también te asurce. Porque, ajá, no me muevas de acá y punto. ¡Salud! Cirila, tu familia está preocupada, te están esperando. Bueno, dile que, que ajá, que no vuelvo a la oportunidad, no vuelvo, no vuelvo y no vuelvo. ¡Salud! Bueno, ¿y es que tú te piensas quedar aquí o qué? Claro, me voy a quedar con mis nuevos amigos, ¿verdad? Porque los que tenía me borraron del Face y los voy a tener que borrar del corazón. ¡Va! ¿Le quieres mandar un mensajito a tu familia, por lo menos? Ajá, dile que, que luego lo llamo, que yo no voy a volver y punto, no vuelvo. Bueno, yo le doy tu razón. Que estés bien, Cirila. Igualmente, tombo. ¡Hasta nunca! ¡Salud, salud! ¡Por eso! Soy cabo, cabo. Whatever. Ok, salud. Bueno, hubiera preferido que las cosas hubieran sido a las buenas, pero si no se puede, van a hacer a las malas. ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso dice que tú, ser tú no puedes la que te decir! ¡Bájala! Se me quitan de camino si no quieren que los detenga y me lo lleve a todos por obstrucción a la autoridad. Escándalo en la vía pública y exceso de fealdad. ¿Quiere que siga? ¿Va a llamar a la policía en su merced? Ay, muy bravita, muy valentoncita. ¿Cuál policía? Ni que ocho cuartos que usted lo que es es una perrita de esas que hiji que ladra por no muerde. Antón, que llame a la policía. Llame a la policía, vieja sugerionta. Pero yo no voy a permitir que usted trate mal a la familia, porque si la familia está mal es por lo ahorrado y no por ladrones como usted dice. Y vuelvo a abrir la jeta y verás que le volteo el mascadero para que le quede va y ven. Y con doña Loren, la pobre y feliz, no voy a permitir que nadie se me meta. Camila va a asumirse que acá no tenemos nada que hacer porque usted sabe a lo que muere por acá a la que sabemos. ¿Qué fue a doña Loren? Haciéndole. Permiso. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Ay, ay. ¿Qué? Ay, ya. ¿Qué hace de pasión? Ay, ya. Ay, ya. Vamos, vamos. Imagínate a doña Loren. Ay, doña Loren, su merced. Colabore que estoy yo a la vieja de honda esa que dijo que nos iba a echar la policía encima. Ay, Antón, imagínese el problema. No. Mi amiga Sagrario, mi propia amiga. Tratarme así no es justo. Ay, su merced. Ay, sí, como diría mi abuela, alma bendita ella, con muchas amistades, pa' qué amistades. Pero no le casque al arbolito que no tiene la culpa, su merced. Y si oyó todo lo que me dijeron, me trataron de ladronar cuando yo en la vida he sido incapaz de quitarle un pedazo de pan a nadie. Su merced, su merced, no sea mentirosa. Yo siempre he sido lo más de mi chica con la jartadera, pero eso es cubio de otro cocido. Más bien camine su persona, sí. Y si oyó cómo me miraban con esa rabia sin su merced, con odio. Con estupor, con mucho estupor, su merced. Ay, no, doña Loren. Ay, doña Loren, camine, su merced, colabore, su merced. ¿Ahora qué voy a hacer? Caminar ligero, doña Loren. déjenme las manitos y no se vea como los soldaditos. Un, dos, un, dos, vamos tratando. Vamos, su merced. Me quiero morir. Ay, no, doña Loren, pero aquí no, que me encanta su merced. Hágale, vamos, su persona. Me quiero morir. Llévame, señor. Su merced, que nos va a llevar a ser mi mínimo. No se apura, hágale su merced. La mía, doña Loren. Señores policías, ustedes tienen que capturarla. ¿Ustedes saben quién es esa mujer? Nadie más ni nadie menos que la suegra del tal Umaña, ese que se voló con toda la plata de la tal Lady Gaga del concierto ese. Un mamador. Bueno, y resulta que ella y toda su familia no solamente son ladrones, sino que también son asesinos porque aquí vinieron a mi casa a amenazarme de muerte. Así que ustedes tienen que buscar refuerzos, acordonen la ciudad, cierren todas las salidas de mar, de tierra, de aire. Esa gente no se puede escapar porque es peligrosísima. Ah, eso deje de chillar, su merced. Que esas viejas no se merecen sus lágrimas. Además, ¿a usted quién le dijo que los amigos no son solo para cuando uno están las buenas? No, señora. Cuando uno está en las malas es que necesita a los amigos. Y si no es así, una posantona, pague y vámonos. Y piense que mejor dejar atrás las viejeras y bienvenidas las buenas y las nuevas amistades. ¿Usted sí cree que yo voy a hacer nuevas amistades en la oportunidad? Semejante moridero. Ay, doña Loreto, ¿hace cuánto tiempo que nos conocemos usted y yo? Un jurgo, ¿cierto? Ay, yo era una azuta cuando llegué a la casa y usted vendría como unos cuarenta y... ¿cuarenta y qué? Como cu... Súmese, a lo que yo le quiero decir es que la conozco tan bien como a los callos de las palmas de mis manos. Y eso que le dijeron esas viejas que dios no se te purifica a mí. Sí, porque usted sí que es una dama. Eso sí, mamona, calzona, grosera, sogenilla, onda y todo lo que quiera, pero una dama. Y además no está sola porque usted tiene a su familia que la quiere y me tiene ayuda. ¿Qué puede que no le sirva para mucho? Antón que los demás se vayan para la porración. Ay, no, no, Súmese, ¿ahora qué va a hacer? No se va a volver a mandar al agua. Viene conmigo y se va a quedar aquí. Ay, no, no, no. Doña Lorena, otra vez allá agarraron a las mechas. No, Súmese. Nos vamos a dar la oportunidad. Así es, Súmese, mantona como siempre. Hágale. ¡Eso! Súmese, ¿y en qué nos vamos a ir? Remando, o como sea, no importa. Ay, me duele. Mira, Cirila, te vas conmigo, para la oportunidad y punto. Así que, suéltate, fila. Ajá, es que te estás creyendo, che, mi papá, oye, estás en la droga. Mira, yo sé que no soy tu papá ni estoy en las drogas ni nada, pero te voy a dar dos opciones. O te vas conmigo para la oportunidad o llegas conmigo a la oportunidad. Así que, suéltate. Que no, y que no, y punto. Mira, tú a mí no me mandas, puedes ser muy sargento y todo lo que quieras, ¿ok? Pero no matas sobre mí, che. Mira, Cirila, yo soy cabo, cabo, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir? Ay, bueno, lo que sea tú, pero ya al fin y al cabo, tú no me mandas que te quede bien claro, ¿ok? Yo tengo que velar por la seguridad de mi gente, ¿me entiendes? Ajá, y tú no te has dado cuenta que yo no soy su gente. Ah, sí, ¿por qué no me cuentas una cosita, Cirila? No le voy a contar nada. Sí, cuéntame, ¿cómo así que tú no eres mi gente? Y otra cosa, ¿por qué unas veces me hablas de tú y otras veces de usted? Por momentos parece que ni Costeña fueras. Ah, y otra cosita, ¿por qué tus nuevos amigos te dicen la cachaca? ¿Será que me puedes explicar? Ahora sí está tu humor para contestar, ¿eh? No. Voy a pensar que me estás ocultando algo, Daniela. Ah, tiene que hablar así de duro, oye. Piensa lo que tú quieras, qué vaina. Oye, pero tú siempre tienes que ser así de prevenida, ¿m? Solo cuando me acosan, ok. Bueno, está bien, está bien. Prometo que no te vuelvo a acosar, no te vuelvo a preguntar nada y discúlpame si me metí en lo que no me importa, ¿ok? Ok. A veces hablo como cachaca, lo que pasa es que, ajá, butifarra, yo viví en, en Bogotá y, y a uno se le pega el acento con facilidad. ¿Se le pega el acento? ¿Y por qué estabas hablando con los violadores esos así? ¿Mm? ¿Verdad qué? No que no me pregunta. Ay, perdón, perdón, anda. Ay, bueno, ya lo hice. Ajá, de, de recocha por los tragos, ¿sí me entiendes? ¿verdad? De relajo, ya tú sabes. Oye, pero qué, arranca, arranca, oye, no vamos a llegar nunca. Hasta ahorita los animalitos y el doña Lore. Ya les vi esas migas de rabitos que tienen y esas trompitas todas rosaditas. Ustedes, ¿se imagina cuántos chicharrones podemos sacar de todo este animal de río? Eso nos duraría patitico el año. Imagínense, doña Lore, que cuando yo estaba chiquita me tocó disfrazar a mi marranita. ¿Y cómo estaría gordita que nadie se dio de cuenta que estaba disfrazada? Ay, compadre, es que doña Lore no diga ni usted porque la cosa está grave. Ay, nos metiste un susto. mamá. Estoy bien. Tenemos que hablar, señorita. Cabo Payares, muchísimas gracias por traer a la niña de vuelta a casa. Hombre, señor Feria, no se preocupe. Me dio mucho gusto haberlos podido ayudar. Gracias. Y cuénteme una cosa, Cabo, en el camino la niña no le dio mucho pereque. Quiero decir, es que ella habla muchísimo. A ella le encanta hablar y decir cosas y cuando estaba peladita uno le tapaba la boca y le salía el letrero. ¿Ah, sí? Ajá. Y qué vaina rara pues será con ustedes porque conmigo se portó muy pero muy callada. Nada. Nada. Nada sorpresa que da la vida, oye. Bueno, no siendo más, entonces los dejo para que descansen porque después de tanta preocupación es lo menos que se merece. Muchas gracias. Danielita, darle las gracias al Cabo, oye. Ajá, gracias. Esa vaina. Pipe, ábrele la puerta al Cabo, oye. Cabo, pañales, si querés me sirve, pañales, 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 por favor. Cabo, cabo, muchísimas gracias, de verdad, qué pena tanta molestia. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. ¿Y tú estuviste tomando? Ay, ma, solo una cerveza para la sed. Ay, sí, y sobre todo una, es que primero llegó el tufo y después sí Daniela. Además, ese estilo de camarones, ese look, le queda súper bien. Por qué no se calla, Feto. Mira, felicitaciones, Daniela. Como no tenemos problemas, la idea es poner más, ¿cierto? Esa es la idea. Así, sí, mucha desconsiderada, es que a usted no le da pena, Cirila. Ya, Felipe, a su cuarto. Sí, señor. No solo casi nos haces dar un infarto, sino que por tu irresponsabilidad casi nos metes en un problema peor. Ay, Daniela. Felipe, ¿qué está haciendo acá? Me pegó durísimo, oiga. Nada, solamente quería hablar con usted. Lárguese, si no quiere que lo mate, Felipe. Ya, ya, cálmese, Daniela, le va a dar una embolia, ¿sí? Más bien, cuénteme, ¿se puedo conectar desde ese pueblo? ¿Y para qué quieres saber? ¿Para burlarse? Ay, le sacaron el cuerpo, ¿sí o no? Ay, esas amigas suyas sí son bien raonas, ¿no? Ay, cuánto le apuesto que ya se la montaron hasta en Face, ¿sí o no? Elena. Ay, Dani, usted, usted no tiene por qué decirme mentiras, si yo más que nadie sé qué ser el rechazado está en Face, o sea, ¿cómo seré yo de loser que ni siquiera usted siendo mi hermana fue capaz de aceptarme la invitación por Face, ¿ah? Ay, tampoco me va a sacar en cara ahora, Felipe. Ay, por eso yo terminé eliminando esa, esa cuenta, es que definitivamente las redes sociales no son para nosotros. Hablé por usted, Felipe, lo que es a mí, nunca, nunca nadie en la vida me ha rechazado. Usted no tiene por qué sentirse mal, vea, nosotros no hemos hecho absolutamente nada malo, y toda esa gente que dice ser su amiga pues son una porquería, porque cuando lo ven a uno en la inmunda y es cuando le caen. crearon un grupo en Face para conseguir un millón de personas que me odien. ¿Y cuántas llevan? Menos mal, llegamos gracias a Dios, ¿quién habrá dejado la berrida a una puerta abierta? Se van a entrar los ladrones, sagrario, ni una sola palabra de lo que pasó allá en Santa Marta, ¿oyó? ¿Cómo así, doña Lore? ¿No voy a poder contarles que nada en la mar? Después, por el momento, usted no vio nada, no oyó nada, no se enteró de nada de lo que pasó con Lola del Risco. Si no es eso, hacer que usted vuelva a ser la misma y antes de él, con la jética callada como una tonta. Todo esto es culpa de mi papá. Nada de esto estaría pasando si no fuera por él. Bueno, Dani, tómelo por el lado amable. Si todo esto no hubiera sucedido, usted nunca se hubiera enterado que todos esos hipócritas no eran sus amigos. Y métase una cosa en la cabeza. Nosotros con las únicas personas que contamos ahorita en este momento es con mi abuela, con mi papá, con mi mamá y con San María. con mi mamá. Yo nunca, nunca, sagrario, voy a volver a ser la misma de antes. ¿Quién anda por ahí? ¿Suegra? ¿Y usted qué está haciendo aquí? ¿Qué horror que le pasó que ese olor te asume en ti, motua? Sagrario, ¿no le pedí que la depositara en Santa Marta? Se hizo lo que se pudo, su merced, pero no se pudo. ¿Qué horror que me apesta? Sagrario, exijo una explicación, caray. ¿Pipe? No, soy yo. Ah, bueno, ¿se suponía que te quedas en Santa Marta? Sí, se suponía, pero me tuve que regresar. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, no pasó nada. Mañana te cuento, tranquila. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Duérmete, duérmete. Uy, agua, estás, podría. Perdón. Buenos días, mis comadres. Vengan pa'cá, esas personas. Eso, venga, venga, escorce, que usted me gusta. Las abros. Si, taqueta y hay gallos ahí. Vengan con su madre. Eso, venga, venga. Venga pa'cá. Quítate, quítate, quítate. Venga, para todas, su merced, venga, venga, vengan con su madre. Venga, consumaba. mami. Mamá, ¿podemos hablar? Yo sé que no estás dormida. ¿Qué te pasa? ¿Te estás enferma? No, después de si pote viaje, estoy molida, Ala. Ven. Volteate. No quiero hablar. Ángela, quiero estar sola. Mamá, mírame. Tengo algo que decir, te quiero hablar contigo, pero antes quiero saber por qué no te quedaste en Santa Marta. Mami. Mami. Cuéntame por qué te devolviste. Mami. Claro, por esta sí me tienen que dar una buena marmada, porque es finísima. La regaló tu mamá. ¿Qué? La billetera no se acotudo. No, 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 maña, yo ya entregué todo lo que tenía. Sí, voy a quedar en los rines, en las tablas, en la inmunda. ¿Y líquido? Líquido, lo voy a dejar, si no me la enchegue a carajo. Nos toca, Felipe, ¿qué hacemos? ¿Te parece que a mí me encanta entregar mis vainas, así nomás? Está bien, güey, pobre ella. Pipe, Pipe, ala, míralo de este modo, cuando estemos recuperados, te compro lo que tú quieras. ¿Veas que es una listica? Sí, 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 voy a ir a prepararla. Ay, hijo de madre, ¿qué hubo? ¿Se va? No. Ay, hijo de madre, vida. No, no la de ella, pobrecita, estaba ilusionadísima que llegue a Santa Marta, carajo. Pues sí, pero parece que al marido de Lola lo trasladaron y cuando ella llegó no la encontró. ¿Cómo va a ser? Pero si ella dijo que había cuadrado todo con Lolita. Yo sé, pero no, parece que fue un traslado repentino y fulminante. fulminante la noticia fue a mí, carajo. No, 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 pobre, pobrecita. Pobre yo. Mire, aquí te mando. Esta virriala, esa miserable. Patricio, ella le tocó entregar su anillo más fino para dárselo al chofer del camión de marranos para que las trajera hasta acá. Recursiva la virriola, madre. Mira, Omaña, mi mamá está muy mal. Yo sé, se le nota leguas. Bueno, ya. Y tiene mucha rabia y ella piensa que el culpable de todo esto eres tú. Sí, se me lo recuerda a cada instante. Pues si te lo estoy diciendo porque tú tampoco paras de renegar contra ella. ¿Cómo? ¿Pero cómo se te ocurre, Alara? Mira, si vamos a vivir todos juntos, ¿por qué no tratemos de hacer un ambiente más amén? Voy a hacer de tripas, corazón. No, mentiras, en serio, lo voy a hacer. Mira, dile a tu mamá ya le dije, creer. ¿En serio? ¿En serio? Ah, carachas, ¿y esto? Danielita, mi amor, no tienes que poner de luto para desayunar. No voy a desayunarme hoy. Y vuelve el abuso al trigo. Daniela, qué horror. ¿No quedó claro lo que hablamos anoche? Demasiado, mamá. Entendí que ustedes quieren que madure, que crezca, que sea independiente, ¿ok? Y se les hizo el milagrito. Me voy a conseguir trabajo. ¿Qué? Está buenísimo. Hace mucho que no escuché, mamá. A ver, mamá, voy a conseguir trabajo en lo que sea. O sea, yo que voy a saber qué necesitan en este pueblo. Bueno, me parece buenísima la idea de querer trabajar, ¿ok? ¿Por qué no lo haces conmigo en la empresa que pienso montar? A ver, mamá, ¿una fábrica de hielo? O sea, ¿estás en las drogas o qué? Estás mal. No, hija, si don Nepo pudo vivir del hielo, ¿por qué nosotros no? Porque yo tengo otro tipo de aspiraciones, mamá. O sea, mírame, yo necesito un trabajo donde me valoren, donde gane muy bien y pues sobre todo que se ajuste a mi perfil. Ya, Dani, mi amor, ¿en qué mundo vives? ¿Qué te pasa? Tú no tienes ninguna experiencia en ningún tipo de trabajo porque nunca en tu vida has trabajado. ¿Y qué importa? A ver, ¿qué importa? Hija, ¿por qué no lo piensas bien? Mira, mamá, yo ya lo pensé muy bien. Ustedes creen que soy una irresponsable. Madre. Y yo te voy a demostrar que están bien, bien equivocados, ¿ok? ¡Arriba, de Erci! Felipe, no más, no, dejas de burlarte de tu hermana, ya al carajo. Lo que está haciendo ella es muy meritorio. Ay, maña, ¿tú dónde crees que mi hermana va a conseguir trabajo en este pueblo? A ver, no sé, ¿cargando bultos de yuca, de pescadora? No, ya sé, haciendo moños en una peluquería, ¿sí? Deja de ser tan vergajo. Algo tiene que haber para ella. Ay, acá en este pueblo si no es en una tienda de marca no lo hace. Va a llegar con el rabo entre las piernas, ¿sí? Va a saber que no, porque resulta que tu hermanita es nieta de su abuela, Ala, y tiene el mismo orgullo. Ah, bueno. Y eso le va a hacer conseguir lo que quiera. Listo, entonces se abren las apuestas. ¿Cuánto quieres apostar a que no lo hagas? Claro, ¿apostar conmigo? Sí. ¿Ah, sí? Muy machito. Ah, bueno. Vele a ver. Si yo gano, me devuelves mi billetera. Listo. Y si yo gano, usted se vuelve mi escravo durante una semana. Listo. Todo incluido. Listo. ¿Va para esa? Va para esa. Va a ver, me voy a masacrarla. ¿Qué pasó? No hubo poder humano que la pudiera convencer. Entiéndela, mi amor. Danielita está creciendo, Ala, está madurando. Sí, y el tiestazo que se va a dar cuando se caiga de lo madura. Felipe, ¿qué no más? Deja reírte, a mí. ¿Y esa vaina? ¿Qué sonó? ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué es esa, grario? ¿Qué es eso? ¿qué es la vainita? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? Ay, ahí sí tocó preguntarle a ella porque ni idea cómo hizo para entrar así. Pero, pero, pero no salió de la nada, ¿no? Así como así, no salió. Ay, su merced, hay cines que los animalitos son tan inteligentes y este averrión da más porque ellos saben dónde los quieren. Antonio ya habrá sentido el calor de hogar y dijo, pues, yo me adentro. Sí, sacario, pero tiene que tener dueño. Pues, es nuestra, su merced. No, yo creo que puede ser del vecino de pronto. Como diría mi abuela, alma bendita ella, las cosas son del que las necesita. ¿Nos la vamos a comer? Pues, si ustedes disponen, no es más que digan y yo. Bueno, tampoco sea tan sádica, Sagrario, ¿sí? Matela con cariñito, por favor. O sea, ¿quién va a pensar que esas manos que me dieron tetero alguna vez son capaces de cometer gallicidio? Ay, niño, Pipe, eso te está escuesando y vengas en mi reino. No, 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 yo pienso que hay que devolverla. Eh... Pues, si usted quiere, yo me pego la patomeada por todo el pueblo y pregunto de casa en casa de quién será la comadre y a Antón qué tal que se pongan a hacerme preguntas y a yo me confunda y nos metan un problema peor que el que estamos y a Antón ahí sí quedamos como en la inmunda y él como las ha abandonado a su merced. Sí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal un ajíaco? ¿Será que se consiguen huascas aquí? ¿Habrá huascas acá? O sea que ustedes me van a decir que porque Cirila vivió un tiempito en Bogotá ya por eso habla como cachaco. Ay, ni cabrón, pero casos se han visto hasta en las mejores familias soy yo. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que cuando yo me fui de vacaciones para allá, para Medellín y para esos lados y cuando regresé acá ya me decían el paisa porque yo hablaba nada más era hombre, hombre, muchacho. Una cosa es que a Cirila se le hayan pegado algunos dichos cachacos. Otra muy distinta es que camine como cachaca, hable como cachaca y hasta se pegue tremenda quemada como cachaca. Ese cuentico si no me lo como yo. Bueno, aunque está bien de colita y tú sabes más bien que las cachacas son panchitas entonces me tiene como confundido eso. Buenas. Muy buenas, señorita Feria. ¿Cómo está? Ajá, bien, gracias. Tú eres la nieta de don Niebu. Lo que pasa es que yo no me voy a demorar mucho, simplemente quería preguntarle algo. ¿Será que de casualidad usted sabe si alguien está necesitando una empleada? Es que estoy buscando trabajo. Bueno, familia, acá están las cosas, pero sumando el iPod de Daniela tendríamos más o menos... ¿Cómo es que sumando el iPod de Daniela? ¿Tú le pediste permiso a tu hermana a coger el iPod? Angelina, mi amor, esta es una cuestión de supervivencia y no podemos pedirle permiso a todo el mundo, a ver si quiere entregar sus cositas, a ver, hay que colaborar. Pensaba por el Furiosa. ¿Qué importa? A ver. Bueno, ¿cuánto tenemos? Mándolo, entonces... sigue siendo muy poquito, carachas. No, 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 quédate con el reloj, lo pongo a necesitar más adelante, no, no, quédate. Bueno, entonces ahí están todas las cosas. Ay, pero tan rico, su merced, ¿qué es el resto? ¿Y esta vaina qué es? Ay, Sagrario, esa super, jensita chiquiquirada. Tranquila, su merced, que como ella y yo tenemos allá en línea directa, entonces estuvimos charlando un rato y a mí tranqui, sabrá que yo la sigo protegiendo y después usted me recupera. Qué bonito detalle, a la muchas gracias. Con cariño, patroncitos. Sí, de verdad, Sagrario, muchas gracias. Y claro que lo vamos a recuperar, va a ver que sí, vamos a recuperar todo. Para eso, Felipe, necesito que tú me ayudes con una cosa. ¿Qué hay que hacer? Quiero que abras el cuarto de Checheres, ese que tiene cadenas, porque yo creo que ahí está el congelador que usaba Don Nepo para hacer hielo y tenemos que comenzar a vender como desesperados, ¿vale? listo. ¿Me cuida mi mamá, por favor? Eh, tranquila, doña Angelita, que se quedan las mejores manos. Bueno, vamos. Bueno, que les vaya bien. Cuida tu hermana también. Pero, por supuesto. Juicioso, Felipe. Sí, Juiciosos todos. Que Dios y la Virgen les acompañen. Niño, Felipe, ¿y ahora cómo vamos a romper ese derriendo candado? ¿Necesitar? ¿Un asistente? Pero si nunca hemos tenido. Bueno, y es que se nota, ustedes no ven cómo está la comandancia. Precisamente por eso es que necesitamos un asistente. Además, ustedes tienen mucho trabajo a veces, no pueden hacerlo todo y quién mejor que sirve la feria para que nos ayude. Puede contestar las llamadas, organiza el archivo, pasa en limpio los denuncios y bueno, en general nos ayuda acá en cualquier cosa que necesitemos. ¿Les parece? Pero, claro que nos parece. El sueldo no es nada del otro mundo, pero tampoco es malo y eso lo podemos cobrar más tarde. Si tú quieres puedes comenzar a trabajar desde ya. A mí me parece una fantástica idea porque nosotros sí tenemos mucha urgencia con ir a los mandados que tenemos que mandar a pedir y pues las cosas que tenemos que mandar a buscar de la tienda. Dime una cosa, ¿cómo te queda el tinto y el perico a ti? Porque nosotros somos full metedores de perico todo el día, ¿sabes? No, 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 muchísimas gracias, mejor no. ¿Y por qué no? Porque, porque ajá, yo me estoy dando cuenta que realmente este trabajo no se acomoda a mi perfil. Muchísimas gracias, que tengan buen día. No joda. Sagrario, alguien que abra esa puerta, carajo. Me figuro irá a abrir y irá infeliz. Ya uno ni siquiera tiene derecho a exprimirse en paz en esta casa. ¡Ya va! Pero no tienen que tumbar la puerta, carajo. ¡Que ya va! ¡Aguanten! Buenas. ¿Y ustedes quiénes son? Usted debe ser doña Lorencita, ¿no? ¿Cómo le va? Nosotras somos del grupo de oración de la Santísima Virgen de la Oportunidad. Yo soy Cecilia Aptala. ¡Ay, qué quiere! Pues venimos a ayudarle a rezar por el ánima de don Nepomuceno. Que lo último que haría yo en estos momentos sería rezar. Estaré yo pa' esas con sus restos a otra parte que les vaya bien. ¡Sí! Yo jamás había conocido una mujer tan templada y tan frentera como Loren, ¿no? ¡Ay! Ya casi está como pa' parir. ¿Parir? ¿Mi abuela? ¡No, hombre! ¿Qué va, hombre? Tu abuela no. La vaca que ya casi está pa' tener ternero. Oye, dime una vaina. Eh, tú tienes el mismo perrenque de tu abuela, ¿no? Ella de verdad, porque mira, va a trabajar en esta vaina. Hay que ser como ella. Ella no se le arroga nada, mira. Ella se le mide a cualquier cosa sin abuelo, ¿sabes? Entonces, ¿qué? 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 ¿Qué le mides a atender el parto de princesa? ¿Yo? ¿Yo, yo? ¡No, hombre! Eso, así me gusta tu entusiasmo, tu templo. Ven acá, métete acá y meten la mano por acá, mira. Vete así. Aquí, ven. Ven. Oye, dime la verdad. Dime, tú, ¿estás dispuesta a aceptar el trabajo porque te advierto una vaina? Yo pago muy bien. Y además, tú, siendo nieta de quien eres, pues, tienes el puesto asegurado. Chócala, chócala, ¿no? Yo... Ahí anda. Está pelando. Mira, señor Ario, ¿te sirve? Uy, tenle su merced. Pues, si esto no sirve para abrir el perrío hondo candado, sirve para cortar en las garras a la vieja Loren. O por lo menos para dejendérselo, ladrones. No, para que no hay ladrones. Cuando no es casado, su merced, cuando uno menos piensa, salta la liebre. O la gallina. ¿Cómo? Ay, eche, viejo tío, porque muchas gracias, su merced, que me llamaba. Si quieres, yo voy y te ayudo a abrir ese candado. Mira que ese candado tiene mucho tiempo de estar ahí y está muy oxidado. y si te descuidas, te puede dar tétano. Ay, tan amable esa persona, pero no se preocupe que el niño Pipa es un berrío hondo para abrir candados. Y a propósito, ¿qué se habrá hecho el sanganeo? Hola. No, pues no, no aguanta ahí todo aburrido, ahí esperando y no llegaba, pues no. Ay, eso, ¿qué me quieres decir? Dime, pues ajá, pues que si no hay una recompensa muchísimo más grande, pues, pues ajá, pues que no voy. Ay, ¿tú qué pensabas, niño, que te iba a dar solamente ese poquitico y ya? No, no, no. pues que como la última vez, ajá, solamente me viste un besito, pues ajá, no aguanta, ajá. Ay, déjala acelere, niño, tampoco, que lo más grande viene más tarde, ¿no? ¿Y será que sí es verdad? Anda, te lo juro, mira, por mi madre muerta y por este manojo de cruces, ¿oíste? Oye, tú no me saliste con lo de tu madre muerta la última vez que me dejaste cuidando, mañe. Ay, sí, ay, tú no te imaginas, Pipe, el dolor, mi abuelita, ella también murió, lo que pasa es que ella fue la que me crió, si me entiendes, entonces, ay, pero Pipe, tú a mí no me vas a fallar, tú nunca lo has hecho, esa de aquí, ahora sí ya no falto, no me vas a llegar puntualito, claro, claro, me apunto al que novia fea, ay, ya te espero, bueno, ay, más punta, tú a ver que novia fea, no joda, eh, écheme usted, ¿en qué anda? Cuente, a ver, ay, limpieza esa jeta, y aquí no novia nadie,